Este es Adrián Echeverría, miembro de la Federación Construciencia del Ciclismo. Hasta ahora, la valoración de lo que ha sido la Vuelta. Bueno, hoy iniciamos ya con ver quiénes son los llamados a ganar este evento. Las diferencias son muy cortas, como lo pudimos ver hoy. Vamos a tener una Vuelta cerrada, muy cerrada, y yo creo que la etapa de llegada a Tucurrique y el Cerro de la Muerte va a ser definitoria de este evento. A mí me da la impresión que esta edición de la Vuelta ha llevado más gente a la orilla del camino que la del año anterior. No sé si lo has visto así. Bueno, como yo estoy en la meta, tal vez es difícil verlo, pero a lo que me han dicho, por lo menos la entrada en Santa Cruz, dijeron que era espectacular, en Filadelfia también. Hoy dicen que era un mar de gente a dos kilómetros de Cerro. Ayer en Grecia se portó excepcional. Y la Vuelta ha calentado, ahora hay menos diferencia entre los líderes y todo Costa Rica se va a tirar a las calles a ver el evento. Anda el técnico de la FECOSI viendo competidores para lo que viene para el ciclismo, que es Vuelta a San Luis. Sí, claro, don Alexandre Sandoval está haciendo las valoraciones del caso para llevar a los mejores deportistas al Tour de San Luis, como una selección nacional, donde van a estar codiándose con los mejores del mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!